¡Ahora dice! Con el dolor, sí señor, con el dolor ¡Ahora dice! ¡Ahora dice! ¡Vamos, vamos, muy bien amigos! ¡Vamos, vamos, judiciosos y judiciosas! ¡Ven a bailar! ¡Meditería, venga a bailar! ¡Con el trío Valentino! ¡Vamos arriba! ¡Nadie se queda sentado! ¡Sí señor! ¡Se sentió la gente! ¡Todo el mundo va a saltar! ¡A ti el sol! ¡A ti el sol! ¡Echo el sol! ¡Echo el sol! ¡Eso como se va en la quinta luna! ¡Esa linda gente! ¡Vamos, vemos! ¡Con el mundo, con el mundo! ¡Ven a bailar! ¡Pudese el grupo más calent cada vez! ¡PúACE! 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 Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Vamos con la realidad que todavía sigue la fiesta ¿Se callaron?